Un niño de 9 años falleció anoche luego de que se le cayera encima un poste de madera ubicado en una cancha de fútbol precaria de barrio Campo de la Ribera. Tomás Ferraro murió en el acto por un traumatismo cervical. Estaban jugando ahí niñita y estaban jugando con una res que hay ahí y cuando la chiquita, mi otra nieta, estaba jugando con el hermanita y cuando ella ve que se afloja el palo, ella lo larga y él, no sé cómo, porque yo no estaba en ese momento pero ella me cuenta de que quiso disparar a mi nietito y se ve que se cayó y no alcanzó cosas porque lo desnuncó. El poste estaba puesto, ¿por qué motivo hay? El poste estaba puesto niña por la cuestión de que tenía una red para que como juegan al fútbol para que no tiren la pelota, para que no son para los vidrios. Para eso habían puesto los postes, cuando nosotros los trajeron acá pero lo que pasa es que no los pusieron bien porque mucha gente fueron a reclamar de que los pusieran bien porque son de cosas y la tierra se afloja y se ve que estaba afloja, no sé qué pasa. Después vino un señor de allá que tiene remis, lo alzó, lo llevaron pero ella estaba muerta cuando lo alzaron. ¿Qué edad tenía su nieta? Nueve añitos. Tienen que hacer algo, niña, porque aquí hay muchos chicos. Tienen que hacer algo. Así como cobró la vida de mi nieta, pues cobró otra vida, mi nieta. No, no, me decía porque era muy bueno mi nieta. Sí, estaba tirado, pero dice que lo desnocó al instante. Estaba tirado con el poste encima. Sí, estaba tirado, no, no, no estaba, el poste estaba acá y el nenito estaba al costado. Debe ser que le pegó y ahí quedó, sí. Y bueno, y esto, no sé, esto, algo tiene que, alguien tiene que hacer algo por esto. No hay luces, estamos totalmente tirados. Los han traído de Poyedón y nosotros somos de Poyedón. Los han traído de Poyedón y nosotros somos de Poyedón. Gracias.